Un refrán popular venezolano asegura que cuando el río suena es porque piedras trae. Fue lo que ocurrió con Chevron y la licencia para negociar con Maduro. Los rumores de que Biden lo aprobaría finalmente se convirtieron en una realidad. Así lo anunció la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a través de su cuenta en la red social Twitter, en donde dejó claro que la flexibilización de Washington no significaba que el gobierno venezolano iba a dar su brazo a torcer en la legítima exigencia del levantamiento total de las sanciones. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Washington estaba preparando el terreno para deshacerse de Juan Guaidó. El peor error en la historia de la política de Washington hacia Venezuela ya no sirve para ninguno de los planes que seguramente Biden tenía preparados para el país caribeño. Lo que confirman estas hipótesis es que apenas unas horas después de que el exsecretario de defensa de Donald Trump, Mark Spencer, denunció los planes de la Casa Blanca para acabar con el presidente Maduro, Biden decidió que era hora de flexibilizar las sanciones. Tras la contundente decisión no se ha sabido nada del torpe exdiputado, quien de seguro está buscando la manera de socavar las autoridades venezolanas para que la Casa Blanca vuelva a mirarlo con ojos de compasión. Aunque Biden aseguró que en el comunicado de la flexibilización se había concretado por las gestiones de Guaidó, la realidad es que este cambio en su política parece más bien una respuesta a las reuniones sostenidas con Maduro en el Palacio de Miraflores, que deja atrás al fallido mandatario interino. La flexibilización de las sanciones permitirá, entre otras cosas, que la petrolera Chevron pueda negociar con la estatal venezolana PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de origen venezolano en el contexto del embargo impuesto por Washington a Caracas en 2019. La excepción autoriza a Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela, pero no permite cerrar ningún nuevo acuerdo con la empresa petrolera estatal. El comunicado emitido por Biden enfatizó que ninguno de estos alivios de presión conduciría a un aumento de ingresos para el gobierno de Maduro y que el Departamento del Tesoro tiene previsto revelar otra medida más adelante. Pero aunque Washington no quiere beneficiar económicamente al gobierno de Maduro, la realidad es que la gestión del primer mandatario ya lleva por la senda del progreso al país caribeño y sin ningún tipo de flexibilizaciones por parte de Washington. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, reaccionó al comunicado emitido por la Casa Blanca y confirmó la decisión del gobierno de Biden que autoriza a empresas petroleras de ese país y de Europa a negociar y reiniciar sus operaciones con Caracas. De acuerdo con lo expresado por la vicepresidenta venezolana, el gobierno de Maduro aspira a que esta decisión de Washington inicie el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones que afectan a todo el pueblo. Rodríguez acotó que las autoridades venezolanas seguirán impulsando políticas con esfuerzo propio a pesar de las flexibilizaciones anunciadas por Biden con el objetivo de seguir blindando la economía del pueblo. Por otra parte, la vicepresidenta recordó que el gobierno bolivariano de Venezuela, apegado a sus profundos valores democráticos, seguirá promoviendo de manera incansable el diálogo fecundo en sus formatos nacional e internacional. Ese diálogo debería comenzar a retomarse en breve. Ya ambas delegaciones tuvieron un primer acercamiento el martes, representadas por sus líderes Jorge Arriaza y Gerardo Blyde. El comunicado de la Casa Blanca se difunde un día después de que el presidente Joe Biden tomara la decisión de flexibilizar también las sanciones impuestas a Cuba durante el mandato de Donald Trump. La noticia duramente criticada por el senador republicano Marco Rubio, de tendencia republicana, quien asegura que lo que Biden está haciendo es acercarse peligrosamente a las supuestas dictaduras latinoamericanas. Según Marco Rubio, Biden continúa esforzándose por apaciguar a los supuestos dictadores comunistas que en realidad no son otra cosa más que víctimas junto al pueblo, del bloque criminal impuesto por Washington. El asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González, reiteró el pasado martes que el alivio de las sanciones al gobierno venezolano depende de los avances concretos en las negociaciones con la oposición venezolana. Para González, el caso de Venezuela está muy claro. Su plan es aliviar las presiones a partir de acciones, resultados ambiciosos y concretos que lleven a Venezuela a elecciones libres y democráticas. El asesor de la Casa Blanca refirió además que si se presenta algún tipo de atraso y de retroceso en las negociaciones, que aún no comienzan formalmente, entonces Washington volvería a aplicar las sanciones. Además de las acciones de Biden enfocadas a permitir que petroleras de diferentes partes del mundo negocien con Maduro, en el comunicado también se hace mención de Carlos Erick Malpica Flores, ex alto funcionario de PDVSA y sobrino de la primera dama Cilia Flores, quien será eliminado de la lista de personas sancionadas. Decenas de venezolanos, incluido el fiscal general y el jefe del sistema penitenciario, más de 140 entidades, entre ellas el Banco Central de Venezuela seguirán sancionadas. Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Washington continuará prohibiendo las transacciones con el gobierno venezolano y PDVSA dentro de los mercados financieros estadounidenses. Chevron, con sede en California, es la última gran compañía petrolera americana en hacer negocios en Venezuela, donde invirtió por primera vez en la década de 1920. Sus cuatro filiales con PDVSA produjeron alrededor de 200.000 barriles por día en 2019, pero en 2020, el gobierno de Donald Trump le ordenó reducir la producción y desde entonces solo le ha permitido realizar trabajos esenciales en pozos petroleros para preservar sus activos y niveles de empleo en Venezuela. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Patria Grande